Hey, hey, hey amiguitos, yo soy Chris Brother y esto es Kingdom.com Deliverance ¿Deliverance? Sí, bueno, vamos para allá, para allá, sí Bueno, pues ya estamos aquí, como recordaréis nos salvaron de sus saqueadores mientras estamos intentando enterrar a nuestros padres Que por cierto nos dejamos a Bianca sin enterrar, cuando me sea posible iré, ¿vale? Voy a abrir, que creo que esto de momento es nuestro Pero vamos, es lo mismo que tenemos en el inventario Ah, mira, en el inventario no tenemos nada, nos lo han puesto todo en el baúl Vale, artículos, antorcha, fresa, ojo, caída y fragmento Esto no sé para qué sirve, se puede, información del objeto El tipo de arma, esta espada corta, antaño, orgullo, alegría de alguien que es safada Tomar No, la cagaste A ver Vamos a ver, armas Vamos a cogerla Quita la información Vamos a cogerla de momento Y la flecha, pues si acaso La encontramos también La antorcha también Armaduras, vamos a coger las botas viejas Que está un poquito de aquella manera Y esto Vale, comida Pues yo que sé Esto lo vamos a tirar, yo creo Si se puede Bueno, ahora mismo no se puede Pero vamos a coger Esta también Vamos a coger todas estas El pan Todo esto habría que tirarlo Pero no sé cómo se tira Ordenar Cerrar Bueno La pera también La poción de canándula esta creo que es para Puedes lentejas Y queso Bueno, yo creo que esto ya Mira, ahora no se va Esto también Las llaves de kudnes La sal Y los vendajes Recuerda las posesiones que están en el baúl Recuperar Ah, vale Ha recuperado casi todas Pero bueno, todas no Entonces ahora tenemos como misiones Vamos a ver En el mapa Creo que era Compensar al ¿Cómo se llama esto? Al tío de De la de los clavos Ahora no acuerdo No acuerdo cómo se llama Que nos ayudó Y nos está pagando las medicinas Entonces hablar con el Molinero Pegets Y molino de rataje ¿Y esto qué es? Accionador de actividad De actividad ¿Y esto? Ir a A ver a Al señor Ah, para entregarle la espada Vale Bueno, primero vamos a hacer A ver Vamos a ir a A esta, la del molino ¿Este quién es? Es este con el que tenemos que hablar Me llamo Henry Gracias por cuidar de mí Teresa Eso, Teresa She took care of you For two whole weeks While you were in limbo And talking of you Being a death store While you were lying here You worked up quite a bill With the blood letter Who came now and again To keep you alive With his potions That quack Doesn't come cheap I paid him what I could But I still That is You Still owe him I see Well, it's better to be in debt Than to lie dead in a ditch Si hay que pagar se paga I'm not afraid of hard work You won't pay for that shoveling manure I might have a better job for you But it's not something Any fool can do If you prove to me You're a clever lad I might trust you With something You could really make money from What do you say? Por supuesto Well, what would you need from me? A trifle Just to take something from someone And bring it to someone else And you don't think You're doing it That sounds straightforward enough Except for not get caught Why would anyone want to catch me? Oh, don't worry This is just a job like any other Only this one requires Let's say the right moral disposition Two corpses bother you? Madre mía Teresa Tienes un tío un poco No me interesa I'm not sure Dealing with corpses Is a job for me I don't want that kind of stain On my conscience Or my reputation Find someone else Suit yourself I gave you a chance To work off your debt Don't think you can wriggle out of it I want my Groshen back And quick Otherwise I'll make your life hell Believe me Don't you, Star Oh well I wouldn't mind A bite to eat Actually Va, so Si nos viene bien Comer algo Vamos a darle aquí A comida Y nos vamos a comer ¿Qué ha pasado? ¿Por qué estamos envenenados? ¿Cómo puedo mirar Los estados alterados? Eso es lo que no puedo No sé No sé cómo mirarlo Jugador Efectos Comida envenenada Qué bien Información Pues nada Habrá que comerse otra cosa Yo que sé Puré de lentejas Jugador ¿Sigo teniendo hambre? Queso Ya no tengo hambre Pero la comida envenenada Me está quitando vida O algo a eso Habilidades Bebida Cacería Equitación Un punto Ay, es que siempre me equivoco Leches Vale No sé si Tendría que salir aquí Un punto Para poder Subirlo ¿No? Bueno, creo que no se puede subir Combate Tendría que tener una estrella ahí Yo creo que para poder subir En el cual Si tienes una estrella Podés subir algo Habilidades Efectos Reputación En Talberg En Escalice En Talberg Tengo poca reputación El tiempo que me metieron en él Vale Atributos Menos uno Fuerza Menos agilidad Y vitalidad Menos uno Bueno, creo que no se puede De momento no tengo nada Bueno, vamos a ver A ver qué podemos hacer Ya hemos visto Lo de los estados alterados Si quiere le corto leña Tengo que estar mirando Lo de los Me cago en la leche Eh, mapa Tendré que hacer Lo de los muertos Venga, vamos a ver ¿Dónde está el PSEC este? ¿Morinero? Aquí Te ayuda a llevar los sacos ¿Qué tal con la gente de Escalice? ¿Qué pensáis de lo ocurrido? ¿Habéis oído algo sobre los cumanos? Así por lo menos aumentamos La habilidad de aplazar Sí ¿No? ¿Qué piensas de todo lo que ha sucedido? No me preocupo con los que me han hecho de hacer de mis mejores, pero esta messa no es buena para negociar. Los dos hermanos deberían arreglar las cosas entre ellos sin que nos traje en el lugar. No me da un malo quién es el rey, pero ese usurper de la Hungría ha ido demasiado lejos. ¿Sabes algo sobre esos cúmins? El heathen scum que Sigisman brought aquí. ¿Por qué te preguntan? Si te preguntan, has visto con tus propios ojos lo que son capaces de hacer. Vale, pues eso es todo. Pues nada, venga, vamos a ver qué trabajo, porque yo creo que no hay otra manera. ¿Dónde puedo cojarlo? ¿Me podéis enseñar a hacer, a forzar cerraduras? Ahora, vamos a dejar el entscheiden. Si se mueve el ice�를 en la ena de la derecha. Si te mueve el panel en la jerada. Si te mueve el botón. Si te mueve el dispositivo del mecanismo, ¿ok? Es bastante fácil, solo toma un poco de práctica. Ahora intenta ponernos en la caja, hasta que se sientas el punto correcto donde la tumba está. Vamos acá. Vale. Rotar cerradura y con la L. Punteo y con la L. Rotar cerradura. Bien, ahora girad la cerradura con la hoja, pero no dejéis de sostener el tambor con la ganzúa, si no se irá todo al cuerno. Y vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. A ver. Habéis forzado, habéis roto la ganzúa. El chasquido habrá sido... Se habrá ido hasta en Kutna. Debéis tener cuidado con eso. Un guardia experimentado. Este es un ladrón de mucho cuidado, eh. Vale, creo que lo tengo. Tengo que girar los dos a la vez. Me cago en Kutna. Vamos a ver. Yo voy girando esto. Si lo giro sin... No, esto tiene que girar aquí. Supongo que será cuando se ilumina. La madre que me... Ya que este es un ladrón de mucho dinero. Esto es lo mejor. Me cago en Kutna. El chasquido. 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 Vale, ya tengo que ir A por una pala, se supone Que está apoyado fuera Molino Conseguí el anillo del muerto Zoom, RB Y aquí, lo de Gatnik ¿Y la pala? Vamos a ver si encontramos la pala En un carro, apoyad en un carro Este molinero es un poquito de aquella manera ¿Sabéis, no? Mira, aquí está la pala Coger la pala Vale, pues ahora vamos a ir A buscar por aquí el camino Supongo que se podrá ir para allá Conseguir una pala Y hay que ir para allá Sin que me pillen Que eso va a ser divertido Este es un curtidor de pieles Por lo que parece Lo que no sé si está Muy lejos Poco lejos Vale, se me va habilitando el mapa Pues todavía queda, eh ¿Podremos ir por medio del bosque? Sí, ¿no? Ya se me ha quitado el estado alterado De la comida Que esa que estaba en mal estado Aquí hay como Se podría prender un fuego ¿Es una trampa? Aquí hay como una especie de No sé Campamentillo así Jardín boscoso O vale Mejor luego puedes comprar propiedades Y ponerte aquí en medio del bosque O Uva Raposa Menta Luego esto supongo que sería Vale para hacer cosas Vamos a coger unas cuantas De menta que hay aquí Y ya me irán diciendo Para que es cada cosa Sí Esto es romero, ¿no? O tomillo Tiene toda la pinta O no me deja cogerlo Pues no me deja coger eso ¿Y esto? Voy descalzo Ah, pues he visto que estaba Como medio estropeado Y he dicho No me lo pongo Pero tendría que haberlo cogido ¿Y esto qué es? Bariena Voy como una especie de No me he puesto tampoco La parte de arriba Voy como en calzas Vamos a correr un poco A ver si llegamos La verdad es que sí que te deja andar Por el medio del bosque Pensaba que Solo te dejaba andar Por los caminos ¿Y cómo vamos? Ah, estamos ya cerquita Esto es el Salvia ¿Y esto? No sé qué de San Juan He subido un punto en la herbolistería A ver esto cómo lo vemos Personaje Habilidades Herbolistería Más uno Poder de las flores Información Si se tienen Suficientes hierbas En el inventario Se gana una bonificación De más dos en carisma Ah, porque hueles bien O algo así Era, ¿no? Algo dijeron de eso Sí Bueno, vamos a seguir por aquí Salta Los troncos Me cae buena leche Aquí hay como una especie De alguien Que han ahorcado Aquí o algo Vamos a ver si hacemos Nueva entrada La ciudad al códice La lágrima es la ciencia Que estudia los símbolos Carácteres del escudo de armas Ah, no Pero esto supongo Que son las nuevas No las que tienen Estranjeros No sé qué Esto es Ubicaciones Cudna hora Rovna Escalitz Thunberg Escalitz Vale Bueno La colina Y el arcado Bueno, si es un ahorcado Tampoco creo que venga nadie A protestar aquí Que yo Toque algo, ¿no? Ah, bueno Aquí está la Vamos a ver si vamos a tocar Aquí Comenzar a acabar Mira cómo se baja el terreno Qué rápido, ¿eh? Madre mía Y ahora hay que buscarle A ver si encontramos ahí Un anillo Parece una mujer ¿Y qué tengo que hacer? Qué peste más se llena Nada en la mano izquierda Y en la derecha Mierda, tampoco la hay No puedo volver a Acabarlo Genial Bueno Ya hemos cavado ahí Y no hemos encontrado el anillo Yo creo, ¿eh? Y este ya empieza a tener sueño Esto es alucinante Sí Eso sí se puede coger Amapola Vamos a correr un poco, chavales Un cardo Las piedras Espera, no Pues nada Hemos ahí desenterrado Ahí el cadáver Ya por lo menos Esto mola Porque no es tanto cinemática Sino que ya Empiezas a hacer Tus propias cosas Aunque me hubiese gustado Hacer otro tipo de trabajo Yo qué sé Cortar leña O Beteto a saber el qué Vale, pero no Buscar ahí entre los Entre los muertos Ahora nos dirá Que vayamos a no sé dónde O que, bueno Beteto a saber Rataje Nueva entrada al codice ¿Y este qué va a decir Que es un chino o qué? Ciudadano Ciudadano ¿Qué te pasa? Si no te echa nada A todo A todo A todo Vamos Vamos Este es el de antes El curtidor de pieles El peletero Nada Ya estamos aquí Donde el molino Ha sido sencillo Ha descubierto morinos El molino ya lo había descubierto antes A ver Vamos a hablar con el pirata este ¿Y eso qué es? No hay ninguna No hay ninguno No hay ninguno Hava un cuerpo en el pavio Pero no hay reuno ¿Qué te pasa? Simple Hau Tendrá los héroes Si el reuno no hubiera en el cuerpo El ejecución Debería haber tomado Antes de que se la hiela No puedo ver ¿Dónde está? ¿Quieres que me llenar El reuno De el ejecución ¡Fua! Ahora hay que entrar a la casa del... Venga, vamos a hacernos. Me has enseñado antes. La arte de abrirlo calentamente y con sensibilidad. Como despegar un chero de joven. Tengo alguna experiencia. Bien, estoy feliz de escucharte que no eres tan malo como te ves. Aquí es un lockpick para el trabajo. ¿Qué me ha dado? Aquí tenéis el qué. Objetos. Me ha dado quince ganzúas. Vale. Y ahora tenemos que ir para ir otra vez a la casa del... ¿Está muy lejos esto? Un rataje. Pues nada, vamos a ir allí. No voy a estar comiendo cada vez que me aparezca lo de la comida porque me parece que es una tontería. Mira, aquí hay soldados, ¿no? ¿Se parecen tiendas de campaña de soldados o qué es eso? Tiene toda la pinta. ¿Está muy lejos? ¿Está muy lejos? Esto no es, desde luego. Otra vez a cruzar el bosque. Vamos a recuperar un poquito de estamina. Venga, hombre. Se acabas de comerte un queso entero. Lo que no viene es la hora del día. Supongo que tendré que fijarme en el sol. Está todavía... Yo creo que está atardeciendo o algo así. O sea, me voy fijando en las hierbas del sol y todavía no sé ni cómo se utilizan. Vale. Mira qué de perretes tienen. ¡Perrete! ¿Qué es eso? ¡Hey! ¿Quién es eso? Verduo. Venga. Hasta luego, verdugo. Me siento bastante hungry. ¿Y la casa? ¿Cuál es? ¿Puedo hacer zoom? La casa debe ser... No sé. Lo que tenga pinta de casa, ¿verdad? Esta. ¿Ha matado aquí al cerdo? Ah, no. Está vivo. Si podemos entrar. Forzar cerradura. Lo que tengo que hacer. A ver. El cerdo. A ver. Oye, ch... Está difícil. No es tan sencilla como... No es tan sencilla como parece Solo es esa posición Voy a poner una posición en la que no tiembla Me cago en... ¿Estoy perdiendo las ganzúas o no? Oye No me toques las pelotas, ¿eh? Pero si lo he abierto del... Joder, si lo he girado súper... Me cago en la leche A lo mejor tengo que girar hacia otro lado No, es hacia aquí Me está costando Luego espero que, teniendo más habilidad en lo de la ganzúa Me sea más sencillo ¡Madre mía! Has alcanzado un nuevo nivel en fuerzas de cerraduras Venga, abrí Cierra la puerta por si acaso Ya tengo que encontrar Un baúl ¿Aquí puede ser? Que sí, que sí Lo que tú digas Vamos a ver Aquí Vale Aquí no está Camisa vieja Asamblea de ofieltro Túnica Aquí no está Ya que le robo, le robo todo O... ¿Cómo va el tema? No A dejar eso así A lo mejor es aquí Que sí Estoy cometiendo un rayamiento Ya lo sé Madre mía Con la fuerza de cerraduras Tengo que tener algo que comer Estoy empezando a estar hungry A ver No Ahí se mantiene estable Es complicada esta Joder No sé si estoy perdiendo las cerraduras Como las ganzúas Si las estoy perdiendo ya Llego ya por lo menos Pero ¿Por qué? Mira cuántas ganzúas me quedan Cuatro me quedan Mal asunto, chavales A lo mejor es porque Voy a ver si puedo comer algo Vale ¿Por qué no puedo forzar ahora? Levantarse No me deja Para Puede que esté en la otra Puede que esté en esta Que es un baúl más grande O es igual Solo me quedan cuatro Voy a probar este A ver Que es un baúl más grande No, eh Va a ser que no Ay, chavales Se me va a ir Y ya no me quedan Ganzúas Pfff Vamos mal Vamos mal, chavales Vamos muy mal Bueno Vamos a salir de aquí A ver si nos va a pillar el Habría que comprar Ganzúas Lo que no sé Es dónde comprarlas Pasa Perretes Que sí, que sí Están forzando las cerraduras Bueno, hay que comprar Ganzúas No sé si habrá comerciante O algo por allí Yo creo que debíamos dormir A ver el mapa Veo todas las cosas que hay Deberíamos ir por aquí A ver si hay algún mercader Aunque bueno Vamos a ir primero A... ¿Esto para qué es? Vamos a poner aquí un marcador Ya a ver si encontramos algo Bueno Objetivo Primer objetivo Comprar más ganzúas Y ya cuando volvamos No sé si estará el tío O no estará el tío O cómo va Esas últimas cerraduras Eran complicadas Se movía aquello que no veas O no estará el tío O no estará el tío Baños Vale Los baños ya no me sirven de nada Ajá, ajá Quita el marcador ¿Cómo se quita el marcador? Vamos a ir aquí O aquí Vamos a ver si aquí Hay un comerciante O tendremos que ir a hablarle Y decir que nos hemos quedado Sin ganzúas Aunque no sé por qué Aquí sale una exclamación Sale aquí una exclamación Que no sé para qué es Esto Así no Olor de actividad Vamos a ver qué hay aquí Aquí no me dice que estoy en un... No, no me dice nada Vamos a ver qué actividad tenemos por aquí ¿Qué va a ir a hacer? ¿Qué va a ir a hacer? Eh... Acerca el rataje ¿Qué clase de señor es Hanush? ¿Qué tipo de gobernador es el señor Hanush? El señor Hanush es un buen señor Las cosas no serán las mismas cuando ese señor Hanush se va a pasar Eso será un día No sé de quién está hablando ¿Cómo es la vida en rataje? Es como en Rataj ¿Cómo se llaman los habitantes de Rataj con los refugiados? Aquí es donde vinieron los de nuestro pueblo ¿Alguna vez ha traído la peste? ¿Alguna vez ha escuchado algo de los cubos en Sigismund? Por plata ¿Qué dinero? Si yo no tengo dinero Entendido Steven, y un amigo que se llama Ringlet. ¡Hey! ¿Qué tipo de gobernador es Ser Hanush? Ser Hanush es un buen señor. Las cosas no serán lo mismo cuando ese serán que se hace su... ¿Qué es lo que es como en Ratai? Es una ciudad de manoría, y nuestro señor no se ha encendido en lugares de estado, así que es pacífico aquí. Parecido Vale, pues necesito Mira, esos son con los que se puede luchar Vamos a ir A dormir O a buscar primero esto a ver que hay Y luego ir a dormir Porque se está haciendo de noche El curtidor El curtidor Pues pasamos por el curtidor Y si vamos por aquí, si llegamos al molino Mira, lavarse Es un pesebre, no puedes limpiarte más Para ello debes ir a los baños Bueno, ¿y qué? Debo que me pude lavar ahí, ¿no? Vamos a hablar con el tipo de estar que nos dice Si es que está por aquí Si, está aquí No me vea lo de la gatoa, no No me vea lo de la gatoa, no me vea lo de la gatoa Once he gets his teeth into anything No me vea lo de la gatoa, no me vea lo de la gatoa Vale Pues no sé cómo conseguir más Ganzúas Tenemos un problemillo Objetos Tengo palas Tengo llaves, tengo unas pocas monedas Pero no sé Habrá que ir a buscar al Al comerciante, pero antes Voy a dormir un poco No sé si está en mi casa Ah, mira, Teresa Sí, aquí puedo dormir No, aún no Qué majeta es, Teresa Comar del caldero Bueno, vamos a dormir un poco Pues no sé cuántas horas Cinco, ¿no? Bueno, energía del 82 Lo único que ahora tendremos otra vez Hambre A lo mejor aquí en casa podemos comer de aquí, ¿no? Soltar en el caldero ¿Soltar el qué? Fuego Mira el granjero Aquí es el morinero Anillo de Bianca Claro, no tengo ganzúas Claro, no tengo ganzúas Todo esto habría que tirarlo Pero cómo se puede No sé Interesado donde duerme Interesado donde duerme Dormirá aquí Teresa En teoría sí Y lo de forzar cerraduras Era por aquí, ¿no? Había un... No sé si a lo mejor Poniéndote a forzar cerraduras Por aquí Ah, mira, aquí Teresa está ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo te gustaría, um... No sé... ¿Vale a ir a un paseo? ¿A un paseo? ¿A un paseo? Me gustaría mucho eso Pero no puedo ahora, ¿no? Me déjame un poco de tiempo Para ir, ¿no? Si es lo que quieres No es tú, ¿no? Es solo que esto no es un buen momento O sea, que... Es una gran ciudad Con buenas, fuentes, fuentes Así que... Supongo que estamos seguros aquí Y nos llevaron a ir En nuestra hora de necesidad Pero... ¿Por qué más tiempo? Se van a crecer de nosotros Casi de lo que más ¿Cómo se van a ir a la escala? Están vivos Eso es lo principal Todo el mundo piensa La prima tarde ¿Está muy... Cálculo, humanos Este está... ¿Sabes? ¿Qué ocurrió con los bandidos? Lo que no sé es si tengo la espada Para darse la... Creo que no Creo que no la tengo ¿Qué ocurrió con los bandidos? ¿Por qué? Nunca pensé mucho de él Pero bandidos Él era siempre un gran trabajo No me sorprende que él nos acompañó Si tú sabías Lo que lo hiciste a mí ¿Qué ocurrió con los bandidos? Dileme Cuando esos... Cumens, se llamaron Cuando los cumens llegaron Zbyshek Zbyshek Me pusieron En frente Y me murió Él sacrificó a mí Para salvar su propio Hide Hijo de su... ¡Bastard! Eso mismo La espada No tenía caballo ¿Cómo viste de la jugada? Lo prometo a mi padre que lo llevo a él. Tengo que volverlo. Bueno, no lo puedes. Solo te agradezco de que aún estás vivo. ¿Cómo te quedaste de esos cúmenes? Pensaba que estaba terminada. Pero grabé una de una de ellas y... Espera. ¿Cómo sabes lo que sucedió a mí? No... I... I fled from the castle. I saw what was happening to you, but... There were too many of them and I... I didn't know what to do. I knew I couldn't fight them all. I... I'm so sorry. I understand. You made the sensible choice. No, but I wanted to... You don't need to say any more. Besides, I managed well enough on my own. I cut their throat. I'm sorry. I'm sure you are. I won't trouble you anymore. Let's leave it, Pea. Vale, pues por aquí había... Si no era por aquí... Tienen que ser al otro lado. Allí. A ver cómo puedo cruzar. Por aquí debería haber un... Para ensayar. Por aquí debería haber un... No tengo ganzúas, así que... No tengo ganzúas, así que... Necesito ganzúas. A ver... Comerciante. Si me las vende. O no sé quién me las venderá. A ver... Mapa. Tendría que ir aquí. Aquí. Espérate. Mapa. A ver si ya... Pongo aquí y entramos por aquí. ¿Se puede hacer el viaje rápido? A ver... A ver... Así noto que... Recorrer todo eso. Sí. Se puede hacer el viaje rápido. Tiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiri. Y ahí estamos. Perfecto, chavales. Bueno, pues ya estamos aquí Vamos a ver si podemos entrar Nada, venimos a hablar con el comerciante Anda, anda, pesado De herrero Fallo Ah, claro Claro, aquí no, porque él me va a matar ¿Buscáis dinero? ¿Ocho? Ocho Si no me voy a quedar sin dinero ¿Estás satisfecho? No me vas a convencer con eso ¿Crees que soy un tonto? ¿No hay más noceso? Y te haré en el domingo Pues nada Hola, ¿lo hemos conseguido? Vale, en vez de ir al castillo Voy a ver si encuentra aquí un comerciante Es por aquí, ¿no? Sí Esto es un espadero Rueda de afilar Un panadero El tendero Pero este supongo que tendrá comida ¿Forzar cerraduras? ¿Por qué? ¿A qué hora habrá el tender? Bueno, vamos a seguir por aquí El boticario El escriba Taller de alquimia Iglesia Esto debe ser algún comerciante o algo Esto puede ser iglesia Si no quiero ¿Por qué no está abierto? A lo mejor es muy pronto Estos son mercaderes Vamos a seguir A ver si encontramos Panadero ¿Esto qué es? Taberna Supongo Aquí creo que está Con el que me puedo enfrentar ¿Por qué forzar cerraduras? ¿Por qué no puedo entrar a los sitios? No se puede entrar a los sitios ¿Ves este? No, no Mapa Sí, es Vilan Vamos a intentarlo Se parece mucho Al otro que vamos a encontrar Luchamos Luchamos ¿Está bien? Te dije No vuelves a mí Hasta que has venido a Stephen Y Ringlet ¿De acuerdo? Stephen o Bucle ¿Y dónde están Stephen o Bucle? Ah, están aquí Vamos a seguir el camino Que nos queda este por despejar Y luego vamos Ese creo que es el que estaba En la casa de baños El Milan este Por Milan Aquí hay otra cervecería De estas Otra taberna Y creo que ya hemos descubierto Todo el campamento Ah, no, mira Todo lo que queda por aquí Pero bueno Vamos a ver Rápido, rápido A ver si nos abre algún mercadero O algo Porque necesito comprar cosas De verdad En serio Una ganzúa o algo Bueno, alguna Una ganzúa seguro Ah, que estaba sentando tú Ay, que entro ¿Quién está ahí? A ver Ahora ya está Hola señor No, no quiero robar Quiero hablar con usted Buenos días Necesito Hablemos de negocios Tiene cosas Sí Pero necesito ganzúas No tiene ganzúas Comprar Y vender Las botas viejas Le puedo vender Añadir a la CES Me he equivocado No sé qué ha pasado Vender Añadir a la CES Añadir a la CES Añadir a la CES Añadir a la CES Y esto como no puedo usar Lo vendo también Entonces le doy aquí A la CES Esta y es Cerrar el trato Quiero discutir el precio Hmm All right ¿Te quiere que regatear siempre o qué? Ehm A ver si me puede dar 40 ¿Qué es esto? Añadir a la CES Un buen sumo Añadir a la CES Añadir a la CES Añadir a la CES Y nos acuerdan Venga pues Esa es un sumo que puedo vivir Lo que necesito ahora Es que tengas No tienes ganzúas Necesito ganzúas Armas Mira eso es aquí Tenemos hachas ¿Cuánto vale la hacha? 10 Información Se puede usar también para el combate En comparación con la espada Como bajo Aquí Tiene mayor impacto Chaquetas ¿Esto cuánto vale? ¡Hostia! Me afeita En seco Ganzúas no hay ganzúas Voy a buscar a otro comerciante A ver si A ver este es un comerciante Aquí hay otro Se parece el de la puerta Negocios Ganzúas Por favor ¿Tienes ganzúas? No tiene ganzúas Pues sin ganzúas No puedo hacer nada Bueno a ver si me pego Con alguno de estos Y ya lo dejamos ¿Vale? A ver A ver A ver Aquí en el campamento Tienen que estar Este es uno de ellos ¿No? No Este es un mendigo Uy Qué tirón Roca ¿No? Estefén No voy a pedir A ver ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Está aquí Estefan y el otro está aquí. Bucle. Madre mía, bucle. Voy a por bucle, venga. Joder. Bucle, bucle, bucle. ¿Este quién es? No, este es el Milan, este. Bucle. Bueno. ¿Qué estás haciendo aquí? Te tomé por muerto. Es una larga historia. ¿Qué es lo que tú? ¿Cómo se salió de Scalets? Eso ya lo sabía. Que no, si you later no. ¿Por qué no puedo luchar con él? Es este, ¿no? Ya, luego, un punto de ventaja disponible. Ahí. ¿Qué te va a hacer? ¿Se dice que tengo que batirte a ti antes de que me llevan? Y tú eres ese blacksmith, ¿no? ¿Qué quieres de esto? ¿No estás viviendo en el perro como nosotros? ¿No? ¿Pero no debería tratar de batir algún quebrézco de él? Sí, y puedes pasar a nosotros que necesitan. Si quieres luchar conmigo, entonces pagas. ¿Kunda? ¿Qué es un Kunda? ¿Qué? ¿Dónde golpeas tú? Me cago en... Me está retorciendo. Te ha gustado esa, ¿eh? Toma. Ahora me da él a mí. Toma. 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 ¿Cómo se sabe cuando lo ganamos? ¿Qué? 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 Cosa. ¡Eh! He derrotado a bucle. ¿Está muerto? No. Dime que tiene ganzúas Me quito el dinero Esto de mano se lo puedo quitar Y esto lo voy a comer Lo llevo Ahí te quedas Si se roba es posible ser descubierto Pero vender el botín tampoco es sencillo Que quizá no sea problema vender una manzana robada Pero si se roba algo más Anda, ya si ya no he robado nada Me voy a comer la manzana esa que le he robado Comida Ah ¿Y qué es lo que he cogido el dinero? El dinero no se ve Tengo 76 ¿Y dónde hemos aparecido ahora? Bueno Y aquí podemos guardar Sí, se puede guardar Así que lo vamos a dejar por aquí Chavales, espero que os haya gustado A ver si conseguimos ganzúas No sé dónde conseguirlas Pero bueno, son necesarias, ¿vale? Para seguir con la historia Así que nos veremos en el siguiente Espero que os haya gustado Dadle un like Y suscribiros a los que no estéis suscritos Para ayudarme a seguir A subir al mil A ver si subimos a mil suscriptores Y ya sabéis lo que digo siempre Sed buenos Y tened cuidado ahí fuera ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!